Hola Leo, hoy es martes 21 de febrero de 2017 y esto es lo que depara los astros para ti en el día de hoy. En la salud hay personas muy complicadas y pesimistas a tu alrededor. No te dejes impresionar por sus comentarios ya que sus ideas hipocondriacas solamente traen dificultades a tu vida. Acude a tu médico, revísate adecuadamente y verás como no hay nada grave en tu salud. Los problemas que ya pudieses tener antes físicamente, esos ya están, pero no escuches a la gente que cree entender mucho más que un médico. Un médico ha estudiado una carrera y ellos no, por lo tanto cuidado con el pánico mental. En el aspecto económico laboral tu signo exige siempre orden en todo. Estos días, sin embargo, estás rodeado o rodeada de quienes son bastante desorganizados. No te dejes arrastrar al caos por personas atolondradas que interfieren constantemente en tu trabajo y causan problemas con sus irresponsabilidades. Y ahora en el amor, tu vida sexual requiere que pongas todos los recursos a funcionar embelleciendo el sitio donde haces el amor con tu pareja y dando ese toque de armonía, belleza y estilo que subyuga a todos y cautivó a quien amas o a quien entregas tu pasión. Una invitación a cenar los dos solos, por ejemplo, cambiará la rutina de esa persona que te gusta y quizás actualmente la relación esté un poco estancada. Aprovecha tu imaginación y dale rienda suelta a la pasión. Disfruta de tu día, Leo. Hasta mañana.